Y hoy día estamos frente a un taller, capacitación, que está dando el joven Francisco Hidalgo, que es un ingeniero, que trabaja en la municipalidad por servicio país. Y él está dando charlas en diferentes cursos, donde está enseñando a los jóvenes y a los alumnos cómo plantar un árbol en una campaña que se está dando acá en la ciudad de Purell, 2.000 árboles para verlo. Él explica el proceso que tiene el plantado de los árboles y la metodología que se lleva a cabo. Este fin es fomentar el cuidado del medio ambiente en todos los alumnos y poder potenciar la plantación y el cuidado del bosque nativo.